Hoy vamos a probar pasteles para la boda de Jennifer y Shuggy. Sé que mamá se va a enojar, pero ¿cómo le digo que no a unos pasteles gratis? Este será un pastel de tres pisos. En realidad pueden elegir tres sabores diferentes para su pastel y así los invitados pueden elegir los sabores que quieran. Y ahora viene la parte divertida, comer pastel. Mamá está a dieta, pero yo no, cariño. Puedo comer de todo. Empecemos. Córtalo por la mitad. Córtalo por la mitad. Dame un pedazo y tú comete el otro. Muy bien. Bien, ahora prueben. Bien. ¿Te gustó ese? Sí. Me gusta este. Me gustó ese. Sí, es muy rico. Es un pastel muy sabroso. Ahora este de almendras y frambuesa. ¿Y este otro? Era como está en el paraíso. Vaya. Creo que se va a comer este sola. Es todo tuyo. Este está delicioso. Va a volver a su casa con Jun toda hiperactiva, saltando por las camas. Lo hizo. Se lo comió. Comí mucho pasteles. Ahora entiendo por qué las personas se casan tres, cuatro, cinco, seis veces. No sé cómo alguien logró decidirse solo por tres sabores. Es complejo. Claro que es difícil. Esos fueron todos los sabores. Ahora, díganme, ¿cuál les gustó más? ¿Qué sabores van a preferir? Estoy indecisa sobre qué sabor me gustó más. Estoy indecisa. Sí. Llevemos una caja a casa para probarlos de nuevo. Probarlos. Debemos tomar una decisión final. Sí. Cinco, cuatro, tres, ¡pum! ¡Corre! ¡Corre! ¡Oh, miren esa velocidad! ¡Qué mierda! ¡Eres la mejor! Ya vuelvo. ¡Mierda! ¡Ey, espera! ¿Dónde vas? Vamos, por favor. ¿Por qué rayos traes pasteles a mi casa? Estamos tratando de comer sano. Bien, pero Alana tiene 11 años y es una niña, así que pensé que podía comer pasteles. Aquí tienes cariño. Disfrútalos. Se creen que soy estúpida, pero sé qué están haciendo. Casi todo el peso que he subido es por culpa de Jennifer. Entiendo que comen basura y que pueden hacer lo que quieran, pero, por favor, deja de traer esa mierda a mi casa. Déjenme darle esas mierdas. Si ustedes salen y se divierten, no me importa. No quiero saberlo. No me interesa. Pero Sugar sabe cómo soy. Con mis hijas. Y si se trata de mis hijas, deben seguir mis instrucciones, porque si no, simplemente no podrán sacarla a pasar en ninguna parte. Así de simple. Y eso lo tienen que entender. Instrucciones. ¿Qué instrucciones, June Shannon? Tú necesitas instrucciones sobre cómo ser una buena madre. El punto es que agradecería mucho que no le dieran cosas dulces a mi hija. Y tú, como su futura esposa, deberías tener un poco más de respeto y decir, está bien, cariño, necesitas estar saludable y tu hija también. Eso es lo que me preocupa. Así que si tienen dinero para espilfarrar, háganlo. Pero sé que cada vez que vea esas mierdas, las tiraré a la basura. Porque no eres su mamá y tú nunca vas a hacer nada para Alana. Seré la madre que tú no puedes ser. ¿Qué, mi hijo, esa ballena?